Los suelos actualmente están desmineralizados. ¿Qué significa desmineralizado? Que ya no tienen estos sedimentos. Y lo que estamos haciendo nosotros es aportarle en la hoja para que la planta vaya comiendo. Este caldo es un multimineral y se aplica principalmente para la arroya. Para la arroya exclusivamente en lo que es cebolla, ajo, en el caso del café y de algunos otros árboles. También en sorgo, en maíz, en diferentes. Ahora, ¿qué es lo que hace este multimineral que funciona tan bien? Cuando se presenta la arroya es porque hay una deficiencia de esta sal principalmente, que se llama bora. La arroya se presenta por una deficiencia de bora. Ahora, esto al complementarse con el bórax se empieza a ser más soluble para la planta. Y la planta es así como esa arroya se empieza a detener. Pero la arroya, la arroya, el principal problema es porque no tiene este mineral. Porque no lo tiene. Y no es veneno. Esto no es veneno. Este, es tan efectivo que en muchos lugares en la agricultura orgánica, en ese caso en la agroecología, se aplica para el control de la arroya principalmente. Pero no solamente controla la arroya, sino controla más de 30 enfermedades. Esa es la ventaja. Que controla más de 30 enfermedades. Ahora, las cantidades con las cuales se hace este multimineral, o caldo bisusa como la conocen, es que en 100 litros de agua, digamos que aquí tenemos 80 litros de agua, y en otro más pequeño, que sería el complemento, que sería 20 litros y 80. ¿Sale? En 100 litros de agua, se va a aplicar, este, 600 gramos de zinc, sulfato de zinc, 500 gramos, 500 gramos de cobre, 500 gramos de cal, la que ya está aquí, mezclada, 400 gramos de sulfato de magnesio, y 400 gramos de bora. Entonces vamos a mover esto, y en la otra cubeta, vamos a agregar, 500 gramos de cobre, y vamos a agregar, y vamos a agregar, y vamos a agregar, sulfato de zinc, sulfato de magnesio, y vamos a agregar, y vamos a agregar, y vamos a agregar, el borax, ¿ клиenta? así, esa es la sal, el borax, entonces ya, entonces aquí lo que ya, lo que tenemos en esta cubeta pequeña, tenemos estos cuatro elementos que es el bórax, el sulfato de magnesio, el sulfato de zinc y el sulfato de cobre. Para 100 litros, para hacer una preparación de 100 litros, vamos a ocupar 600 de sulfato de zinc, 500 gramos de sulfato de cobre y 400 gramos de sulfato de magnesio y bórax. Y en la otra cubeta vamos a preparar solito la cal, si es la cal viva, como la que usted me trajo, está perfecto, vamos a utilizar 500 gramos. Y lo que vamos a hacer una vez que ya se mezcle, vamos a agregar este sobre la cal, no al revés, porque si lo hacemos al revés no se disuelve bien. Todo lo que es hortaliza lo van a aplicar al 20% y cuando ya vieron que ya se empezó a adaptar a comer este tipo de minerales, después como a la segunda o la tercera aplicación le suben al 30%. Ah, entonces la primera es el 20 en hortalizas, pero en árboles ya es al 50. Ya, en árboles a 50, en árboles pequeños como los que usted tiene, pero ya si son árboles de 2 metros, de 2 metros y medio, le aplica puro, así como se va haciendo, así se va. A la hoja. Y hay otra cosa, se aplica por la tarde, recuerde que por la tarde, ya cuando va cayendo la, como ahorita pues usted ya va disminuyendo, lo puede ir aplicando, pero no en la mañana, para que le vaya funcionando, este es excelente para la roya, de verdad, y como la otra vez, ¿cuántas veces lo va a aplicar? Cada 3 semanas, y de aquí a que salga su cosecha, unas 3 veces va a aplicarlo. Entonces así, ¿no? Ahora, ¿sabes? Ahorita, ahorita le echamos ahí. Ahora, hay que vaciarlo, por favor. Ahí se le echó, ¿ya? ¿Se come la piedrita de caldo o la demás? No, ahí déjalo, ahí déjalo, ahí déjalo. Cuidado, que no se le vaya... Ya la mitad y mitad. Échale, échale, vacíale. Hay que vaciarlo. Dale. Hay que cambiar esto para allá. ¿Ya lo dejo a la mitad o lo cambio y todo? Sí, está bien a la mitad. A la mitad y ya ahorita, nada más lo mezclamos. Eso. Es el color que va a agarrar ya. Es un color, no necesariamente a su cielo, sino un color más bajo. Y ahorita, cuando lo va a aplicar, pues ya sabe. Sí, cuatro litros y dieciséis de agua. Entonces, si ve que su planta ya creció más y aguantó bien, ¿usted cómo vio su planta, la más grande? Pues sí, está verde. Está verde. Está verde. Bueno, si le aguantó, usted puede aplicarlo al 30%. Muy bueno. ¿Qué quiere decir al 30%, más o menos va a ir como cuatro litros y medio o a cinco litros por mochila? Por mochila, ¿sale? Ya aguanta un poquito más y hasta ahí se queda, ya no le avanza, hasta ahí nada más. Porque si le avanzamos, le vamos avanzando, la planta también no quiere. Ella lo que va a hacer, va a tomar lo que le ofrecemos y ya lo demás lo va a desechar. Así que, que si usted lo aplica a cinco litros, cuatro litros y medio, cinco litros, le va a caer bien. Pero si ya están, si ya están agradecitas de dos meses, ¿sale? Y si las plantas donde le va a aplicar esto y es la primera vez, inicie con cuatro litros, ¿sale? Sí, ya que usted dice, bueno, me quedó bien, va bien, perfecto, ya ese es un síntoma de que ya su planta ya lo necesitaba. De repente, la planta no lo tolera porque nos excedimos en la cantidad, porque también las puede quemar, acuérdese, por el bórax, por el bórax lo puede quemar. Es algo tan sencillo, don Bulmaro, tan sencillo, en vez de estar comprando el veneno, miren, son como 350 que se gastó. El color que debe de quedar sí es así, es así, no es un azul fuerte, es un azul clarito, ¿sale? Lo primero que tienen que vaciar es el líquido, este multimineral, lo vacía en su mochila, los cuatro litros, y de ahí ya viene el agua, los 16 litros. Y ya, si le puede dar una agitadita también, pero antes de aplicarlo sí tiene que agitarlo, mezclarlo bien, porque usted se ve cuenta, queda sentado. Y eso, échale un poquito de agua y se lo pone en alguna de sus árboles, de sus plantas, se va a dar cuenta, ¿está bien? Todo el silberto. Y ahora, pues ahí está don Julio. Hola, silberto. Si lo aplica hoy, mejor, mañana todavía le puede servir, pasado mañana ya como que baja la eficacia, entonces es entre hoy y mañana, si hoy lo aplica mejor, porque hoy va a comerlo todo así como lo recién hecho. Y si no, al día siguiente en la tardecita sin problema, nada más que no lo deje mucho tiempo ahí, porque recuerde, como también le puede llegar a romper el plástico, ¿sale? Como su nombre lo dice, multimineral, es decir, cuando nosotros tomamos alguna comida que tiene mucha vida, nos va a fortalecer físicamente. Esto lo que va a hacer es que la planta le va a dar de comer, no es como la orea, como el fertilizante, no, no, es algo distinto. Es algo de que tiene que ver mucho con la parte de fortalecer a la planta, pero no de una manera sintética, sino de una manera natural, porque esto es sacado de la naturaleza. Todo esto son, con excepción del bórax, que es una sal, pero todos los demás son minerales. ¿Qué quiere decir que son minerales? Que son extraídas de algún tipo de roca, ¿sale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!